La polémica ya está instalada, allí estaban las opiniones de algunos padres que en términos generales están de acuerdo con esta decisión del gobierno aunque es lamentable no tener que llegar a establecer una norma para que se cumpla un comportamiento que debería ser el básico no agredir ni física ni verbalmente a los docentes pero en los últimos años ha cambiado mucho el rol y la relación sobre todo que tienen los padres de los alumnos con los docentes y con los directivos de los distintos establecimientos educativos agradecemos especialmente a la vice directora de la escuela número 5 que nos abrió las puertas y conversó con nosotros para reflexionar sobre este proyecto Es algo que creo que la sociedad estaba reclamando también no solamente un debate sino que era necesario aplicar alguna sanción o alguna multa a aquellas personas que agredieran a los docentes ya que últimamente se ha hecho como Vox Populi esto de agredir al docente ya sea verbalmente o físicamente si bien en nuestra ciudad no ha habido grandes casos o casos de índole grave pero sí sabemos que en el conurbano o en la provincia de hecho ha pasado entonces bueno, creo que este proyecto de ley es muy acertado por parte del gobierno Muchos dicen, es lamentable llegar a este punto pero algo hay que hacer, ¿verdad? porque ha cambiado la relación entre el papá y el docente hay otro respeto no digo en general, pero se dan más casos y uno lo ve, lo escucha Tal cual, pienso que la figura del docente está como menospreciada por la sociedad entonces llegamos a este punto en el cual era necesario tener un punto final, digamos, y sancionar o sea, hacer reflexionar además a la familia a través de esto de que no se puede agredir a quien está a cargo de sus hijos a quien está tratando de complementar su educación y de ayudarlos en el crecimiento de su chiquito Hoy se ve más por ahí el enfrentamiento al docente recriminarlo y por ahí no quizás con el nivel de agresividad que aqueja o que fundamente y argumenta este proyecto pero sí quizás ya venir a cuestionar al docente más que antes ¿lo ves eso? Sí, sí, yo hace varios años que trabajo en educación y a lo largo de este tiempo he observado que ha cambiado mucho la figura del docente pasó a un segundo plano donde antes el docente era más respetado en la familia el docente tenía prioridad o sea, la palabra del docente era valiosa en cambio hoy en día es como que ha llegado un desmedro de todo eso para la familia, obviamente, y no para todas